¿Qué es el tercer año que están presentes en la muestra? ¿Tiene el público que se acerca del stand? ¿Es más por curiosidad y por las vacaciones o se generan futuros compradores y consultas interesantes? Bueno, hay de todo. Hay muchos chicos, digamos, por las vacaciones, obviamente, pero también lo que se genera aquí en la ganadera son muchos contactos que si bien no todos terminan en un cierre de operación, con el tiempo los concesionarios que aquí tenemos, que son cuatro, cuatro concesionarios que vinieron justamente de la provincia de Buenos Aires, generan este contacto y, bueno, lo mantienen durante el tiempo hasta poder llegar a cerrar una operación o no, pero están haciendo una buena cantidad de contactos. Digamos que encuentran un beneficio estar acá estos diez días y, digamos, para seguir viniendo otros años y, digamos, que el producto tiene que estar presente, ¿no? Exactamente. El beneficio se encuentra porque hace tres años empezamos a traer tractores para este sector ganadero. Empezamos a traer tractores de baja potencia, como ser los Farmal, de 90, 100, 110, 125 y 140. Así que hace tres años que ya estamos viniendo a esta muestra y, bueno, muchas consultas especialmente, obviamente, por esos tractores y otras por algunos otros tractores que estamos presentando acá que son de fabricación nacional, como son los... Eso justamente quería que me ahondes un poco. Contame la línea, cuáles son las líneas de tractores que se fabrican acá en la planta de Córdoba. ¿Y qué, digamos, qué virtud o característica tiene que los diferencia de las demás marcas? Bueno, en Córdoba fabricamos prácticamente toda nuestra gama de cosechadoras de clases 6, 7, 8 y 9, que clase 9 es la única clase 9 del país. Y en lo que respecta de tractores, estamos fabricando la línea de tractores Puma, que va de potencias de los 190 hasta los 225 caballos. Está el 190, el 205 y el 225. Aquí en la muestra ustedes van a poder observar el 205 y el 225. Y, bueno, viene con un motor de 6.7 litros, con una transmisión semi-powershift de 18x6, que básicamente significa que podés pasar los 18 cambios hacia adelante o hacia atrás desde el joystick sin tener que apretar el embriague. Y una gran diferencia que podemos encontrar respecto de la competencia es que vienen con un sistema que se llama APM, que es un sistema automático de ahorro de combustible, donde el tractor, presionando esta tecla, que es una función, el tractor automáticamente pasa los cambios hacia arriba o hacia abajo para lograr el mayor ahorro de combustible. O sea que el... Digamos, en una caja automática muy eficiente. Exactamente. Automáticamente el tractor te dice, según la necesidad de fuerza que requiere, digamos, baja la transmisión o sube la transmisión para mejorar la autonomía del combustible. Con lo importante que es el ahorro de combustible hoy en día, ¿no? Exactamente. Con lo importante que es el ahorro de combustible. Así que es una función muy, muy importante que la estamos tratando de... Haciendo de tratar de concientizar a los productores o contratistas, que es un beneficio realmente importante al momento de hacer una compra, teniendo en consideración el precio del combustible. Es el punto que destacan ustedes de sus equipos. Además, Manuel, podés comentar un poco qué equipos ganaderos tienen, ya que estamos en una muestra ganadera, qué equipos tienen para heno y forraje. Bueno, este año justamente en Agroactiva hemos lanzado, nuestra... Relanzado, podemos decir, porque en algunos años atrás nosotros ya comercializábamos equipos de heno y forraje. Pero bueno, este año hicimos un nuevo lanzamiento y estamos presentando, como presentamos en Agroactiva, la enfardadora prismática gigante. También vamos a estar trayendo en el recurso de este año otras máquinas de heno y forraje, como ser la rota enfardadora, la enfardadora prismática chica, la llegadora de arrastre y la llegadora autopropulsada. O serían cinco productos que estamos entrando en... El equipo completo de cosecha de heno y confección. Claro. La idea nuestra es, como marca, digamos, obviamente alineado con todo el área comercial, la idea nuestra es ofrecer un abanico grande de productos a nuestros clientes para que el día de mañana, cuando tengan que salir a comprar una máquina de heno y forraje y nosotros no teníamos, ahora la tengan y ya que probablemente tengan un tractor case... Y tengan que la marca roja en el campo. Sepan que la marca es confiable, entonces no tengan que mudarse a otra marca y mantener la marca case en otros sectores, digamos, por así decirlo. Así que nuestra idea es esa, continuar con esta ampliación de porfolio de productos para que justamente tengan todo rojo en el campo. Además, Anuel, acá en la Expo están ofreciendo un viaje de capacitación a Estados Unidos y al Farm Progress Show, ¿no? Estamos ofreciendo, como todos los años, ya hace 6 años que nosotros viajamos con clientes o no clientes al Farm Progress Show, estamos saliendo el 19 de agosto y estamos volviendo el 28 de ese mismo mes, así que a todos los interesados en venir al viaje, obviamente tiene un costo, parte de ese costo lo absorbe la empresa, así que todos los interesados... Es accesible, digamos. Es accesible, pero no es solamente por el costo en sí, sino que vos te estás teniendo acceso a toda la... a todas, no, a gran parte de nuestras fábricas en Estados Unidos, cosa que si vas solo no lo tenés. Entonces, realmente está muy bueno y, digamos... Indirectamente no podés entrar a esas fábricas. No, no podés entrar. Si no es con nosotros, no podés entrar. Y realmente, digamos, vuelven fascinados los productores que vienen o clientes o no clientes que vienen, vuelven fascinados con lo que ven. Así que a cualquiera que esté interesado en ir, se puede acercar al concesionario que tiene toda la información a disponibilidad. Para hacerlo por lo menos una vez, ¿no? Lo recomendás. Sí, seguramente una vez y clientes han repetido. Bueno, Manuel, muchas gracias y nos volvemos a ver en alguna otra ocasión. Y nos comentás. Dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!